Música Mediante el convenio interadministrativo suscrito entre la EDESO y el municipio de Río Negro se terminarán las construcciones de las vías correspondientes al plan vial de Río Negro las cuales son tramo 16 que va desde la Glorieta del Yumbo hacia la Glorieta de la Transversal 1 Transversal 2 que va desde Alto de Vallejo hasta Villas de Llano Grande Tramo 13 el cual está comprendido por la construcción de la vía que va desde la Glorieta Libertadores hacia la urbanización Pietra Santa y el puente que va desde el rincón de San Antonio hacia la Glorieta Casa Mía Con esto continuaremos contribuyendo al desarrollo de la malla vial del municipio de Río Negro Desarrollo Urbano y Sostenible con EDESO Música Música